¡Hola Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 4 de junio de 2018 y ya sabes que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro del canal en la sección de vídeos o esperarte hasta el final de este vídeo en el que verás aparecer el cuadrado en pantalla que te conducirá hacia la predicción semanal. Vamos con la del día de hoy. En el plano sentimental estás en ese tono fogoso, ardiente e inspirador que te viene dado por los efluvios astrales y por lo tanto aplica tu inteligencia y experiencia para que no te sientas agobiado o agobiada con tantos cambios y modificaciones energéticas. Aumentan las posibilidades de empezar un nuevo empleo aunque ahora puedes ya estar trabajando. No hagas a un lado ninguna oferta porque así podrás tomar las mejores decisiones. Hay cambios en tu ambiente laboral que serán muy beneficiosos para ti en esta etapa actual. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud el día de hoy se presentará con múltiples oportunidades para poner en acción tus planes de salud más personalizados. Los resultados de la báscula te estimularán y te servirán de empuje para seguir adelante. Es difícil pero debes intentarlo. Así mantendrás tus metas a raya. En cuanto al trabajo, no te impacientes si aún no has encontrado el trabajo que tanto estás buscando porque está más cerca de lo que imaginas. Si esperas un poco se presentarán las oportunidades maravillosas y estarás nuevamente en control de tu vida laboral. Como te he comentado al principio, si ya tienes un trabajo, será mejor potenciarlo y no dejarlo al margen. En cuanto al dinero, posiblemente te veas envuelto o envuelta en gastos imprevistos y debas acudir a terceras personas a fin de solicitar algún tipo de préstamo personal. Inviértelo, si es tu caso, de manera apropiada al mejor estilo financiero de tu signo de Aries. Cuidado con gastarlo de forma precipitada o sin control, siempre con un plan de negocios por delante si eres empresario o empresaria. En cuanto al amor, tus encantos personales ahora están en un muy buen momento y descubres que tienes mucho en común con una persona que te estimula tanto física como intelectualmente. El efluvio positivo de la luna en este lunes te envuelve y acentúa tu carisma ariano de fuego natural. Así que en el amor, la viva expresión del amor estará ante ti. Si ya tienes pareja, muéstrale tu cariño, muéstrale tu confianza y eso os unirá muchísimo más. En cambio, si estás soltero o soltera, iniciarás una etapa de compromisos serios dentro de tu ciclo actual. ¿Qué significa? Que si tienes a una persona especial que te gusta o que te gustaría conquistar, vas a resultar más convincente que nunca. Tu nivel energético de hoy es moderado. La situación que tienes que aprovechar es tu sensual personalidad que con una sola palabra o con tu sola presencia limarás asperezas. Así que estás en un tono conquistador, pero no es solo una conquista emocional del amor, sino también una conquista de las oportunidades que tienes que conseguir. Así que resultarás convincente ante cualquier situación. La situación negativa que tienes que evitar es ignorar un aviso procedente de tu ser interior en forma de intuición o presentimiento. Cuidado porque si tienes el pálpito de tener que hacer algo y no haces caso, puedes estar yendo por el camino equivocado. Y por lo tanto, repetir el mismo error que te causó pesar, dolor o desconfianza en el pasado. Así que hoy, las intuiciones, a tomar nota de ellas. En cuanto a las compatibilidades, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro. Asimismo, con Cáncer y Escorpión, que son de agua. En cuanto a lo negativo, podría presentarse algún tipo de discrepancia con el signo de Sagitario, que es de tu mismo elemento de fuego. Pero no olvides lo que te digo siempre, solo si discutes y solo que es transitorio. Así que no es para siempre, no te preocupes. En general, existe una onda muy buena de compatibilidad con todos los signos de tierra y de agua. Asimismo, con Acuario y con Géminis. Disfruta de este día y haz algo que te motive a seguir siendo ese signo predominante, el que inicia las cosas, el que tiene ideas grandes. Piensa en grande y la grandeza llegará a tu vida. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.